Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de un olor y por debajo de la mesa Te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lugar, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita, seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya, 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 ya Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho de hoy Según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho bebe según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo Puede ser que estoy pidiendo consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Volví al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Te vi me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Y intercambiamos sonrisas Paso algún tiempo poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tu te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos los extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!